El viernes lo felicitaban por buena persona, chicos, ¿se escuchan esto? El viernes por buena persona. Es que tiene una cara de un pan de Dios, a mí me sorprendió también. Ahora, la producción de Telefe está investigando si los invitados a las tribunas que Marcelo Corazo pasaba por lista, porque él puede invitar gente como yo puedo invitar acá si quiere venir algún amigo, pidieron esa lista, la producción de Telefe pidió la lista de Marcelo Coraza de las personas que hacía ingresar a la tribuna de Gran Hermano para charlar con esas personas a ver si tenían algo para contar, a ver cómo eran las conversaciones con Marcelo. Perfecto. ¿No hay nada grabado? ¿No aparecieron films, grabaciones? Te estoy preguntando como periodistas, ¿sabés? De Marcelo. ¿No hay? No se sabe. No se sabe. Sí, 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 sí. Algunos, ¿no? Un audio. Bueno, es que... Te leo exacto lo que agarró, digamos, lo que captó la justicia. Sí, a ver. Se sustrajeron celulares, notebook, discos extraíbles, cassette, VHS, pendrive y tablet de todos los allanamientos, ¿no? Pero por ahora no hay ninguna imagen, eso no apareció nada de eso. Pero bueno, digamos, hay una investigación muy seria. Bueno, tenemos para ver el programa sin audio, vamos a verlo, podemos comentar, que conducía un programa infantil para chicos. Ah, acá está, este era. Que conducía Marcelo Coraza. Megatrix se llamaba. Megatrix, sí. El mediodía, dos, diles, tres. Megatrix, solo. Después de haber ganado Gran Hermano, ¿no? Claro, después de que él gana el programa. Era tal el éxito de todos estos chicos. Que le dieron un programa. Después hicieron un verano, hicieron un programa todos los ex participantes con Pelufo. Sí, un verano. Pero a este le iba bien. Lo que pasa con este programa es que cuando... Sabrina Carvalho estaba. Claro, cuando lo estaban haciendo, después explota la bomba del caso real. El tema este de la cámara oculta que le realizan. Y la noticia fue que Marcelo Coraza era homosexual. Esa era la noticia. Se hizo hincapié. No le había contado ni a los padres. Yo me acuerdo de todo esto. Sacaron del clóset a una persona sin su consentimiento, grabándolo con una cámara oculta. Lo que pasa es que lo que explicaba ayer Luis Ventura... Lo mataron a Rial. ¿Te acuerdas cómo lo mataron a Rial por ese tema? Lo que explicaba Luis Ventura ayer que salió en Intrusos es que en su momento, él, Luis Ventura, dice que le había llegado que la persona que aparecía en ese video privado, en esa cámara oculta, era menor de edad. Pero nunca hicieron hincapié en que, digamos, Marcelo Coraza salía con una menor de edad. Sino que la cámara oculta era justamente porque había tenido sexo con un hombre. Igual ayer la... La noticia era homosexual. Ayer la protagonista del video, Julieta... Sí, porque hoy se convirtió en una chica trans. Hoy es una chica trans. Contó que ella, que esa relación fue consensuada, la de esa cámara oculta. Ella dijo, fue consensuada, yo fui porque quise, yo lo mandé al frente. Pero, ¿le pagaron? ¿La contrataron? Ella dijo que no le dieron plata, pero sí canjes, por ejemplo, de una peluquería o cosas así para arreglarse. Las cosas sucias que... Que no fue plata. Este es el mundo. Lo contó ella. No es nuestro ambiente, chicos. Después de eso... Voy a sacar un poquitito, voy a limpiar. No es nuestro ambiente. Ese ambiente, van a decir, también en ese ambiente... No, es el mundo. No, 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 es el mundo, claro, claro. Después de eso, Marcelo Coraza, después de esa cámara oculta, Marcelo Coraza se guardó durante mucho tiempo. Imagínate que ese programa infantil no lo tuvo más. Él no trabajó de nada. No, él siempre siguió trabajando con Telefe, pero detrás de cámara, de productor. ¿Está trabajando con Telefe? Claro, él durante todos estos años, claro, él durante todos estos años trabajó como productor. Desde que salió, Leonardo Romano. No, Leonardo Romano fue en el 2001. Desde 2001 hasta hoy trabajó para Telefe. Y salió, tuvo un par de participaciones al aire y después se guardó. Sí sé que trabaja Treseguet, trabaja para Telefe. Pero, no, a Treseguet lo contrata en Demol, Cuarzo. Ah, Cuarzo, Cuarzo, sí, siempre me encuentro con él, divino. Sí, también, desde aquella época. Divino, de aquella época, por eso lo cito, porque nada que ver, no estoy mezclando. Quiero decir que me encuentro con él y es divino. Y Gastón Treseguet sigue trabajando para Cuarzo. O sea, imagínate, repito, fue el primer gran hermano, eran muy queridos todos estos chicos para los productores, para el canal. Estrellitas todas. Claro, eran mega estrellas, entonces los reubicaron también a todos estos chicos. Sí, le dieron trabajo, está bien, y siguieron trabajando. Quiere decir que en su trabajo cumplían y eran buenos trabajadores, cumplidores. Bueno, vamos a seguir hablando de este tema, ¿eh? Bueno, escuchen, si quieres vender oro, alajas, brillantes y relojes a precio internacional, no arcochería, Richardi comprado.